Auspician, somos protagonistas Sanatorio Argentino Internaciones, mutuales, obras sociales, prepagas Todas las especialidades Cirugía y prácticas de alta complejidad Sanatorio Argentino Calle 56, número 874 La Plata Teléfono 0221 412 9500 Sanatorio Argentino Más de 50 años de excelencia en salud Unión Obreros y Empleados Plásticos Avenida Pavón 4175 Capital Federal Teléfono 5168 3239 OSPIP, Obra Social del Personal de la Industria del Plástico Avenida Pavón 4175 Capital Federal Línea gratuita de consultas las 24 horas 0800 222 6774 www.ospip.org.ar Fundación CAD Centro de Apoyo al Discapacitado Con amor y por amor José Mármol 1372 Capital Federal Teléfonos 5168 3200 y 5168 3201 www.fundacioncad.org.ar Sindicato Unidos Portuarios Argentinos Obra Social Portuarios Argentinos Bolívar 839 Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.supa.org.ar www.ospaport.com.ar Asociación Bonaerense de Establecimientos para la Atención de la Salud Mental Gestiona convenios con IOMA Obra Social del Poder Judicial de la Nación AMFA COMEI Entre otras Afiliados Ante cualquier consulta Comunicarse las 24 horas Los 365 días del año Al 0800 333-1988 Hola, buenas noches Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Universidad del Este Educación Superior al Servicio de la Comunidad Y un posicionamiento de sus egresados Que los ubica competitivamente en el mercado laboral Docencia, investigación y excelencia académica Considerando todos los aspectos del alumno Intelectual, social, ético, moral y físico Lo que brinda al futuro profesional Una formación de alto nivel Y absolutamente integral Nos encontramos en la ciudad de La Plata Visitando Universidad del Este Vamos a hablar con su secretaria académica La licenciada Isabel Posurama Isabel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Gracias por visitarnos Gracias a ustedes por recibirnos Isabel, estamos en una universidad muy joven Así es, estamos transitando recién el quinto año De funcionamiento académico de la universidad Porque si bien fue creada en el 2008 Por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional En el 2010 empezamos con la actividad académica Pero bueno, para nosotros también fue un logro importante Porque nos llevó muchos años de diseñar el proyecto De gestionar el proyecto, de esperar la aprobación Con todos los, digamos, los aspectos que son evaluados dentro de esto ¿Es difícil que se llegue a la aprobación? Es difícil, es difícil porque se requiere de una evaluación Por parte del Ministerio de Educación de la Nación Y de la CONEAU Que es el Consejo de Evaluación y Acreditación Universitaria Y después de eso, bueno, pasa a otras instancias Vuelve al Ministerio porque los planes de estudio Que están propuestos dentro del proyecto Tienen que ser evaluados por el Ministerio Y después esos planes de estudio Pasan por distintas áreas ministeriales, jurídicas, pedagógicas y demás Hasta que sale la resolución que aprueba tanto la universidad Como que aprueba los planes de estudio La universidad como institución es aprobada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional Y además se requiere después de la aprobación de los estatutos también de la universidad O sea que hay muchas gestiones, hay mucho trámite entre medio de todo esto ¿Cuánto tiempo tardó en construirse? Y a ver, nosotros debemos haber presentado el proyecto allá por el 2002 Y se aprobó en el 2008 2002-2003 Y se aprobó en el 29 de septiembre del 2008 Salió el proyecto 5 o 6 años de mucho trabajo Y además hay otra circunstancia que me parece que es importante resaltar Cuando se crea una universidad de gestión privada Durante 6 años como mínimo Es evaluada por el Ministerio de Educación y por la CONEAU Anualmente nosotros tenemos que presentar un informe de gestión Se evalúa esto Recibimos auditorías Recibimos devolución de esos informes Y en la medida que se vaya avanzando positivamente en esta gestión Vamos ascendiendo como otro escalón Nosotros estamos ahora presentando el informe del cuarto año O sea que nos quedan dos años para que Nos quedan dos años para que si esto sigue Digamos con estas evaluaciones positivas Prosperando Vamos a tener la aprobación definitiva de la universidad En este momento la universidad tiene reconocimiento provisorio ¿Qué significa esto? Tiene la misma legalidad que cualquier otra universidad del sistema nacional Pero hasta que no cumple por lo menos los seis años de gestión No se le otorga definitivamente para tener la autonomía total de funcionamiento Que en ese tramo se evalúa el nivel académico Todo, todo El equipamiento, la infraestructura, el dictado La gestión de alumnos, la gestión de los docentes La evaluación del desempeño de los docentes El manejo administrativo Todo, todo, todo entra dentro de ese proceso de evaluación Es como que están certificados en todas las áreas En todas las áreas Exactamente Isabel, el nivel, el caudal de alumnado Ha aumentado mucho en las universidades privadas Sobre todo en las últimas décadas ¿A qué se debe? Bueno, por ahí yo lo que puedo comentar es lo que dicen Los que vienen a la universidad Cuando les preguntamos por qué vienen acá ¿No es cierto? Digamos, esto también va creciendo Es el quinto año que nosotros desarrollamos actividades académicas Entonces, ya percibimos que la universidad ha seguido posicionando Dentro de la plata, dentro de la región y en otros ámbitos Por el boca a boca, por el tipo de actividades que se hacen y demás Entonces, como que vienen más Hoy, también el alumnado utiliza otros recursos para informarse Nosotros tenemos alumnos desde el exterior Tenemos alumnos extranjeros No un caudal desbordante, ¿no es cierto? Pero tenemos varios alumnos prácticamente desde que se abrió la universidad ¿Por qué? Porque hoy ingresan a las redes sociales Ven el tipo de carreras que tenemos Ven el tipo de planes de estudio que estamos proponiendo Nuestros planes, yo diría que tienen una serie de ventajas competitivas Por una parte, los planes de estudio Y el sistema de cursada, ¿no es cierto? Por supuesto que estamos hablando de planes de estudio Que están aprobados por el Ministerio de Educación de la Nación Y cuyos títulos tienen validez nacional O sea que son totalmente habilitantes El hecho de que la universidad no tenga el reconocimiento definitivo No implica absolutamente ninguna diferencia Por otra parte, todas nuestras carreras tienen un título intermedio O sea que hay un título de pregrado Por ejemplo, en el caso de las licenciaturas Al terminar todos los requisitos académicos del tercer año Obtienen un título de técnico en lo que corresponda ¿Cierto? Que ya les da la posibilidad también de una inserción laboral más temprana Por ejemplo, en el caso de los abogados Los abogados al cuarto año se reciben de procuradores Y eso es muy importante Porque ya los habilita incluso a nivel del Poder Judicial ¿No es cierto? Para el ejercicio de esa función Que es una función profesional Y bueno, ya tienen un título que les permite insertarse laboralmente Y de ahí continuar con la carrera También hay otra ventaja Que es la de... Todas las carreras tienen materias optativas Tienen las mismas condiciones para la cursada Para la aprobación y demás Pero no son materias Yo a veces les digo a los chicos Que no tienen nombre y apellido Porque si decimos, no sé ¿Tienen análisis matemático? Tienen... No, estas no tienen nombre El nombre se va definiendo en el transcurso del dictado Y el alumno tiene desde la posibilidad de optar Por una materia que se dicta en otra carrera de su facultad O en otra carrera de otra facultad Supongamos, vamos a pensar A ver, alguien está estudiando No sé, relaciones públicas Pero le interesa por ahí Organización de campañas Que la tiene la carrera de publicidad Entonces, como él está planteando Que tal vez su perfil profesional Va a estar más volcado a tal campo Le interesa como buscar un valor agregado En su formación Que él mismo se lo define O la otra es que desde cada decanato Se hacen una serie de propuestas al alumnado Para que vayan complementando Y actualizando su formación De acuerdo a lo que este mercado laboral Y estas condiciones globalizadas están requiriendo El alumno puede elegir El alumno puede elegir De hecho, hay algunos alumnos que eligen Dicen, yo voy a tomar tal materia Y hay otros que toman lo que les ofrece El decanato, por ejemplo En todas las carreras nosotros tenemos Metodología de investigación Porque nos pareció que era Un elemento fundamental En la formación de cualquier profesional O sea, para cualquier actividad Toda una apertura de mente También Y en consecuencia Todas las graduaciones De nuestras carreras Tienen como una exigencia Última para obtener el título La presentación y la defensa de una tesis De la misma manera que tienen Como requisito La acreditación de un idioma extranjero Y la acreditación de informática aplicada Entonces le estamos dando Otras herramientas Más vinculadas con el saber hacer Claro, exactamente ¿No es cierto? No solo desde el conocimiento puro ¿No es cierto? ¿Y cuáles son las carreras que se dictan? Porque hay diversidad Tenemos diversidad Yo te digo por ahí Facultad por facultad Dentro de la Facultad de Derecho Y Ciencias Sociales Tenemos la carrera de Abogacía Dentro de la Facultad De Ciencias Humanas Tenemos dos ciclos Que son Para los cuales son requisito previo Que tengan una formación de grado O terciaria anterior Y es el profesorado universitario Que está destinado A todos aquellos profesionales Que no tienen formación pedagógica Pero que les interesa la docencia En el nivel superior Tiene dos años de duración Y la otra que también tiene dos años de duración Es el ciclo de licenciatura en gestión educativa Para todos aquellos que vienen Digamos del campo de la educación O no Pero que les interesa gestionar Programas o proyectos educativos O de conducción de instituciones educativas Y demás Después en lo que hace A la Facultad de Diseño y Comunicación Como oferta académica Para el año próximo Tenemos la licenciatura en diseño de interiores La licenciatura en diseño de indumentaria Que son carreras que están teniendo Muchísima salida laboral Claro Porque tienen Digamos Además son por ahí Ofertas escasas En nuestra región En nuestra región Y en el resto del país ¿No es cierto? Después tenemos la licenciatura en publicidad Y la licenciatura en relaciones públicas Y me está faltando La Facultad de Ciencias Económicas Ahí tenemos Las licenciaturas en administración y comercialización Y la carrera de contador público Isabel ¿Es un estilo diferente A lo que se ve habitualmente Con respecto a la enseñanza A la pedagogía? Sí En primer lugar Que digamos Tenemos bandas horarias Dentro de las cuales se dictan las carreras Entonces esto le da la posibilidad Al alumno Que sabe Que cursa de lunes a viernes Que cursa de X hora Hasta X hora Que puede organizarse El resto de la jornada Laboral Deportiva Cultural Familiar y demás Y que esto es lo que Lo que le exige la carrera Son grupos reducidos O sea Podemos decir promedio 30 alumnos 35 El titular está a cargo de la cátedra Si tiene equipo Está con su equipo Pero Muy personalizado Saben quién es el profesor El mismo que dicta la materia Es el que va a evaluar Tiene una relación directa Con el alumno Sabemos todos Quién es el alumno Y cómo se llama Tiene una relación directa Con el decano Con las secretarías Una serie de recursos de apoyo Que también les facilita El estudio O sea Ustedes ahora están En la sede del rectorado Pero nosotros tenemos La otra sede académica Que es la que está en calle 2 Entre diagonal 80 y 46 Bueno Me gustaría que después La visiten también Es un lugar Bueno Es un edificio Que es un poco La antítesis de este Que es histórico Patrimonial de La Plata ¿No es cierto? El Palacio Chivert Es un monumento histórico Este es el Palacio Chivert Y este Está reconocido Forma parte Del patrimonio arquitectónico De la ciudad de La Plata Porque es del principio Del siglo pasado Es un edificio Del año 1914 Está Bueno Ustedes habrán visto Está mantenido Conservado Está hermoso Precioso Realmente precioso El edificio de calle 2 Que es donde prácticamente Se desarrolla Toda la actividad académica Bueno Ahí están las aulas Es un lugar amplio Con diversos auditorios Con buffet Para los alumnos Y demás Este La biblioteca Funciona en esta sede La biblioteca Es un servicio Muy importante Que tienen los alumnos Porque la bibliografía básica Que está indicada En cada programa De cada materia Está disponible En la biblioteca Entonces el alumno Tiene material Para consultar en sale Para llevar a domicilio Y eso es importante Porque también Hay que lograr Que el alumno Estudie de fuentes directas No solo De la cultura De la fotocopia ¿No es cierto? La idea De ustedes Isabel Como universidad Es tener todavía Más inserción Cuando hablamos De alumnos del extranjero Que quieran O puedan acceder Sí, sí, sí Sí, obviamente Esto está abierto Obviamente Que también Hay una serie De requisitos Que los establece La Dirección Nacional De Migraciones Y demás Porque Como está la normativa En este momento La permanencia En el país De alguien Que viene del exterior Para estudiar En Argentina Está avalado Por la universidad Que lo recibe O sea que es la universidad La que está garantizando De alguna manera Esa estadía Que aquí tienen un rol Muy importante Sí, sí Exactamente Por último ¿Cómo se rodean Del nivel académico Que hoy tienen Como cuerpo de profesores? Bueno El nivel académico Se ha ido También Convocando A partir de Que estamos rodeados De otras universidades Importantes Y prestigiosas No solo en La Plata Sino en Capital Federal El Gran Buenos Aires Y demás Entonces Contamos con Un caudal De docentes Que son docentes O que han sido docentes De alguna de las altas casas De estudio De otros lugares Y seguimos convocando Y ya estamos formando También a nuestros propios docentes A partir de Claro Muchos ya se están De ayudantes De ayudantes De alumnos De ayudantes De diplomados Y en este momento Estamos haciendo Una nueva convocatoria Invitando a A que docentes Y Y otros profesionales Digamos Más inclinados A la parte de gestión Nos vayan acercando Su interés En participar Y demás Para ir ampliando esto Claro Es la nueva formación De nueva generación Claro Porque además También Digo No es solo Replicar Sino en base Sino en base A cuál es la filosofía Y la visión Que tiene esta universidad Ir incorporando A este estilo A esta cultura ¿No es cierto? Porque bueno A veces es por Por posibilidades Y otras veces Es por Por reiterar Este hábito ¿No es cierto? Pero nosotros Lo que yo te decía Hace un rato ¿No? Si tenemos grupos reducidos Si estamos tratando De una formación integral De ayudarlos No solo En la adquisición De conocimientos Sino también En el aprender A hacer Y hacer Desde lo actitudinal Y demás Necesitamos Que el plantel docente Y no docente De la universidad Nos esté acompañando En este proyecto Y que esté preparado Para esto Tal cual Tal cual Isabel Posurama Un gusto Haber estado aquí Haber visitado Universidad del Este Que sin ninguna duda Está cambiando El rumbo De una educación Diferente Muchas gracias Gracias Espero que nos visiten En otra ocasión Pero sin ninguna duda Siempre aquí Muy bien Gracias Consultorios Médicos Quintana Calidad y Calidez En Medicina Personalizada Aedo 1599 Vicente López Teléfonos 47951824 Y 4797 6231 Consultoriosquintana Arroba gmail.com Círculo Médico De Verazategui Calle 153 Número 1135 Verazategui Teléfono 4256 3280 Salón del Círculo Calle 133 Número 1360 Verazategui Teléfono 4226 2435